Cuando como tú está en cartelera, el teatro huaso de la ciudad de Guantánamo no alcanza para tantos interesados en reír a plenitud con esta reconocida agrupación humorística del oriente cubano. Desde la primera vez hace ya 15 años, el público recibe de los jóvenes actores un humor reflexivo, crítico y realista, capaz de remover las esencias hasta de los inconmovibles. Ganadores de importantes reconocimientos en el universo de la escena cubana como el aquelarre, como tú debe su exitoso desempeño a la unión entre el ingenio muy peculiar de Miguel Moreno y la excelente capacidad histriónica de Alexis Ayala y Yasnai Ricardo. Yo me divierto mucho como tú, trabajando y extra fuera del trabajo también. Somos muy amigos todos, cualquier problema de uno es de todos. 15 años de mucha constancia, buenos resultados por suerte para nosotros. Eso da la medida de que el trabajo que estamos haciendo por lo menos gusta y un trabajo que se sostiene sobre todo en la voluntad nuestra de que sea algo que le guste a la gente, en la profesionalidad, porque lo hacemos con mucho deseo hacerlo y con mucho respeto al humor, porque el humor es algo que realmente inspira y merece respeto, además de ser muy necesario para todos nosotros. Para eso estamos unidos y seguiremos estando unidos. Con la reciente incorporación como actor de David Casamayor, como tú, exhibe el rostro de quien acaba de cumplir sus 15 años y ahora comienza el viaje por los mejores años de la vida. Yanela González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.